La marca japonesa Toyota ha batido el récord de autonomía de un vehículo de hidrógeno, recorriendo 1,003 kilómetros con un solo depósito de combustible y en carreteras públicas. Un hecho que deja mal a Elon Musk, a Tesla y a todos los vehículos eléctricos de batería. Según la revista Cars, el coche eléctrico con mayor autonomía del mundo es el Tesla Model S Performance, con llantas de 19 pulgadas. En teoría, el Model S tiene una autonomía de 622 kilómetros, pero en realidad puede recorrer unos 520 kilómetros sin recarga y sin tener que pisar el acelerador al máximo. Ahora, el Toyota Mirai salió de una estación de servicio en Orly, Francia, y llegó unas horas más tarde con un único depósito de hidrógeno al sur de París. Circulando a velocidad normal por vías públicas. El consumo de combustible certificado por Toyota ante el notario fue de 0.55 kilogramos por cada 100 kilómetros. ¿Cómo afecta esto al mundo de los coches y especialmente a Tesla? Vamos a conocer más detalles al respecto. Al final del video tenemos un dato que debes conocer si te gusta estar al tanto de lo último de la tecnología. Recuerda suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos videos. Y ahora, empecemos. Toyota ha establecido un nuevo récord mundial de la mayor distancia recorrida sin recarga. Esta vez se trata de un viaje desde una gasolinera de Orly hasta los suburbios del sur de París, conduciendo constantemente a toda velocidad por carreteras muy transitadas en el evento Le París de Hidrogenet. Donde los jueces comprobaron constantemente los niveles de combustible, las distancias y el consumo y además reconocieron la autenticidad del récord. Aunque Toyota está invirtiendo más que nunca en la electrificación, la empresa no ha olvidado sus motores de combustión interna. Sin embargo, la última esperanza para este tipo de motor es la energía del hidrógeno. Para desgracia de Tesla, la compañía japonesa dijo que su automóvil estaba listo para emprender otro viaje de mil millas después de recargar combustible en solo cinco minutos. El Tesla Model S, sin embargo, tarda siete horas en cargar sus baterías de cero a cien usando la carga normal. En carga rápida, el Tesla puede pasar de 53 a 418 kilómetros de autonomía estimada en 34 minutos. Otro inconveniente de los vehículos eléctricos es que la autonomía del Tesla Model S cambia en función de la temperatura ambiente. Desde 490 kilómetros en autopista con una temperatura ambiente de 23 grados centígrados hasta 378 kilómetros con un clima mucho más frío. Las enormes baterías de los vehículos eléctricos también presentan un problema fundamental. Son muy tóxicas para el medio ambiente y casi imposibles de reciclar. Y al cabo de 5 o 10 años hay que sustituirlas con precios estratosféricos. ¿Y por qué no usamos el hidrógeno? Está claro que los Tesla y el resto de los vehículos eléctricos son muy superiores a los de hidrógeno. A pesar de esas cifras, uno se pregunta ¿por qué los fabricantes y los gobiernos no siguen apoyando los coches de hidrógeno frente a los de batería? Los coches eléctricos son más limpios que los de gasolina. Por supuesto, si la electricidad se genera mediante energía eólica, solar, hidráulica o nuclear. Los coches de hidrógeno son objetivamente más limpios, además de las ventajas mencionadas antes. El hecho de que ahora se pueda dominar el principio de destilación del hidrógeno a partir del agua utilizando la electricidad demuestra claramente que se trata de un combustible 100% respetuoso con el medio ambiente. Las objeciones al hidrógeno son la falta de perspectivas de recarga y el tamaño de la construcción actual. En la actualidad, es aún más caro que cargar los vehículos con batería al 100% directamente de la red eléctrica. Afortunadamente, la industria pesada y el transporte de mercancías por barco y camión cambiarán esto inmediatamente. Además, los aviones eléctricos no pueden funcionar solo con baterías en largas distancias. Como admite el propio Elon Musk, la única opción es utilizar el hidrógeno, que se espera que sea más barato que cualquier otra alternativa en 2030. Si te está gustando este video, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas todo lo que está por venir en nuestro canal. Y volviendo a la pregunta de por qué algunas empresas como Toyota apuestan por el uso de la batería eléctrica y no por el hidrógeno a pesar de este coche de hidrógeno. La respuesta está en la inercia del mercado, el marketing de Elon Musk y el desinterés de los gobiernos, incluido el gobierno europeo. A medida que el futuro de la industria automotriz cambia de la tecnología de motores de combustión interna a los vehículos eléctricos, la industria tiene dos opciones. Vehículos eléctricos de batería, que se alimentan de una batería que acciona un motor eléctrico. Y vehículos eléctricos de celda de combustible, que se alimentan de pilas de combustible que producen electricidad a partir del hidrógeno. Las pilas de combustible son dispositivos que se convierten en energía almacenada en las moléculas de hidrógeno, en electricidad. El tubo de combustible solo emite vapor de agua y sus productos son electricidad y calor. La pila de combustible solo necesita oxígeno de la atmósfera e hidrógeno de la electrólisis. Ambos ofrecen muchas posibilidades y se consideran grandes opciones. Sin embargo, los vehículos eléctricos de batería requieren el componente más pesado, la batería. Esto hace que los vehículos eléctricos de celda de combustible sean una solución muy competitiva para vehículos muy pesados, como los de transporte. El hidrógeno también es adecuado para el almacenamiento a largo plazo y el almacenamiento en tanques o contenedores. Sin embargo, la vida útil de esta batería puede verse reducida por el desgaste o la recarga rápida. Esta tecnología debería ser un éxito para los vehículos eléctricos, incluido el Tesla de Musk. Uno se pregunta, ¿por qué los fabricantes y los gobiernos no han optado por vehículos de hidrógeno? Un combustible 100% respetuoso con el medio ambiente, en lugar de los vehículos de batería. Las condiciones en las que el hidrógeno puede convertirse en una alternativa real a los vehículos eléctricos con baterías electroquímicas dependen de varios elementos. Además, los vehículos con motor de combustión interna, gasolina, diésel e híbridos se eliminan en el futuro, de acuerdo con la normativa internacional. Paralelamente a la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable, los fabricantes trabajan en la tecnología, los proveedores en los materiales y las empresas de servicios públicos en la infraestructura de recarga. La falta de estaciones de servicio y los bajos volúmenes de producción han hecho difícil la promoción de esta tecnología entre los automovilistas, y también decir que la carga de vehículos con batería es cada vez más barata. Afortunadamente, esta situación está cambiando a medida que la industria de transporte pesado aprovecha las ventajas del hidrógeno, que se espera que sea la opción más barata para 2030. El escenario está cambiando. El mercado reconoce la necesidad de proteger el medio ambiente que nos rodea, y las autoridades empiezan a tomárselo en serio con nuevas normas. A medida que la industria del automóvil se aleja de los combustibles fósiles, los fabricantes buscan nuevas opciones. Las pilas de combustible de hidrógeno son muy recientes, pero su inversión y potencial las convierten en un firme candidato para un futuro más ecológico. Toyota asume que los próximos cinco años, mientras la patente esté abierta, será tiempo suficiente para que los coches de hidrógeno se establezcan en el mercado. En definitiva, la batalla entre los coches de batería y los de hidrógeno es comparable a los primeros tiempos del automóvil. Al principio, hubo una pequeña guerra en la industria del automóvil, entre los coches de gasolina y los combustibles alternativos como el biodiesel. Y el petróleo se impuso por los intereses de unos pocos, por ser tecnológicamente superior. Esperemos que el mercado y el gobierno rectifiquen a tiempo y así los motores de hidrógeno reemplacen a las baterías lo antes posible. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que el hidrógeno pueda vencer a la batería eléctrica? Deja tu comentario. Nos gusta leerte. Y esto es todo por ahora. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, darle like a nuestros videos y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestras novedades. Ah, y si quieres ver otros videos interesantes, da clic en el siguiente video que te dejo en pantalla. Hasta la próxima.